Nicaragua continúa con la Jornada Nacional de Vacunación de Refuerzo contra el COVID-19. Varios barrios de la capital Managua han recibido este inmunizante. Esto es muy importante ya que uno de los indicadores que tenemos que cumplir es esto, llevar la vacuna a la población y entonces lo que nosotros le solicitamos a la población es que nos den la oportunidad de vacunarlos en las puertas de su casa. Lo único que solicitamos es que estén dispuestos a aplicarse la vacuna. Recordemos que esto es para prevenir la forma grave de la enfermedad COVID, la hospitalización y se tienen que completar los esquemas necesarios que se tienen que poner en la casa. Esto se tiene que poner desde los niños mayores de 2 años hasta los adultos mayores, también las mujeres embarazadas. No es solo ponerme una vacuna, hay que completar los esquemas. Me parece bien porque necesitamos esta vacuna, necesitamos para prevenir los virus, todas las cosas que nos están pasando ahora con esto de la pandemia. ¿Cuántas dosis lleva este año? Ahorita ya con esta la segunda. ¿Ya completó el esquema? Sí, la segunda, sí. ¿Le han ayudado a esta vacuna? Sí. ¿Cómo? Me han ayudado porque mire que no me he dado catarro, no me he dado tos ni nada. Excelente porque a veces a uno no le queda tiempo de poder salir, entonces, por ejemplo, yo ahorita ya me iba y ya vinieron, ya me hicieron el favor y ya estoy protegida. ¿Por qué crees que es importante vacunarse? Porque realmente hay personas que se enferman y sinceramente no saben que están enfermas porque son asintomáticas. Entonces, es para la salud y para que nos cuidemos a nosotros y a nuestros alrededores, porque tenemos personas mayores y que tal vez nosotros nos enfermamos, pero sí podemos enfermar a los de la casa. Pues una gran ayuda de parte del gobierno, ¿verdad? Ya que es una vacuna que prácticamente te puede salvar hasta la vida. Y esto es muy bueno por lo que está haciendo el gobierno con los ciudadanos, más que todo. En el más reciente informe de COVID-19 del Ministerio de Salud de Nicaragua, se contabilizan 39 ciudadanos con COVID-19 confirmados. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Noticias 12, Luisa Centeno.